Aquí tengo brillantina de color naranja, y no sé si sabías, pero se puede pintar con esto. Colocas una especie de pegamento, y antes de que seque, avientas brillantina y se queda pegada. Yo lo haré en una hoja, pero primero la tengo que pintar completamente de negro para que se destaque el color naranja del fondo. Lo haré con un solo plumón, y aquí ya me andaba mareando, porque el plumón es de aceite, pero a seguirle. La referencia tiene que ser un personaje naranja, y no encontré muchos. Agarré el pegamento de mi carrito de materiales olvidados, y con este pincel pintaré o aplicaré pegamento. Lo tenía que hacer súper rápido para que no se seque. Aquí ya empecé a poner la brillantina a lo loco antes de que se seque. Con mi dedo la planeé un poco, a pedir que esto funcione, que si no, quedará en ridículo ante tus ojos. Y sí funcionó amigos, pero le faltaron algunos pedazos. Quise corregirlo, pero la regué. Puse pegamento de más y se ve una plastota fea.